Bienvenido a Mejor Experiencia de buceo. Estás a punto de embarcarte en una de las mayores aventuras de tu vida. Convertirte en buceador marcará el primer paso en un viaje que cambiará para siempre la forma en que experimentes el mundo. Pocos de nosotros podremos alguna vez convertirnos en astronautas y explorar el espacio exterior, pero podemos explorar y experimentar la maravillosa sensación de ingravidez. Las interacciones con la increíble vida marina y la exploración de pecios. Solo al alcance de los que se convierten en buceadores. El 75% de nuestro planeta es agua. Obtener la certificación es una licencia para aprender sobre estas aguas que son nuestra última frontera. Tu certificación SSI, reconocida internacionalmente, es tu pasaporte para bucear en nuestra verdadera última frontera inexplorada. Los océanos. En SSI, nuestro objetivo no es solo que aprendas a bucear, también que te conviertas en un buceador. Para conseguirlo, creemos que se necesitan cuatro ingredientes. A esto le llamamos el diamante del buceador. Conocimiento, habilidades, equipo, experiencia. Si bien la formación desarrolla conocimientos y técnicas, la única manera de conseguir experiencia es ir a bucear. Esta es la razón por la que SSI fomenta más inmersiones en aguas abiertas durante la formación, en lugar de solo el número mínimo de inmersiones requeridas por los estándares del sector. Cuanto más bucees, más vas a disfrutar de este deporte. Tus oportunidades de buceo están limitadas solo por tu imaginación y tu capacidad física. Tus aventuras de buceo pueden llevarte a los lugares más espectaculares del mundo. Puedes bucear en arrecifes y paredes, explorar naufragios, bucear bajo el hielo y observar de cerca la vida marina, tanto grande como pequeña. Y con tu cámara fotográfica o de vídeos submarinas, te puedes traer de regreso imágenes emocionantes para recordar toda la vida. Una vez que hayas completado todos los requisitos para obtener tu certificación Open Water, estarás en condiciones de aprender más. Tu pasaporte para continuar con tu formación de buceo y viajes, personal y profesional, hasta donde quieras llegar. Enhorabuena por tu decisión de convertirte en un buceador certificado. La familia SSI comparte tu emoción por explorar nuestro mundo submarino. Bienvenido.